¡Hola amigos! Soy Estela de Estelcraft, de Té del Tín, Katiuska Scrapbook y el día de hoy vamos a trabajar con la colección ¡Vamos al cole! Aquí te muestro cómo es la colección, tiene 18 papeles de diseño con unos colores que son bonitos, que son tanto para hombre como para mujer, uniseg que puedes utilizar en varios proyectos, tiene diferentes patrones entre números, letritas, los lápices de colores que también son infaltables como vemos acá, están los libritos, los números, las letras para las distintas materias que tienen los niños. Como en toda colección tiene que tener sus recortables, ya acá podemos ver que están los niñitos, los lápices, florcitas, calculadora, ¿no? Que se puede utilizar tanto para el regreso a clase de los peques como también para el día de maestro, tiene las frasecitas infaltables, ¿no? En toda colección también tenemos los tarjetones, una hoja de tarjetones que se pueden utilizar de diferentes maneras y una hojita de sellos digitales para que puedas colorear. Así que ahora manos a la obra, necesitamos dos cartones de 5 ¾ x 3 ½ pulgada, los míos son de 1.5 de grosor. Aquí tengo mi molde que lo he hecho para poder darle esa forma ovalada a nuestro proyecto. Vamos a necesitar una pieza de 4 ¾ de pulgada, no, con un diámetro aproximadamente de 3 cuartos de pulgada. Esto lo reciclé de un rollo de papel ecográfico. Vamos a colar un círculo a 1 centímetro o 3 cuartos de pulgada del borde superior. Vamos a elegir el papel que queremos. Yo opté por este de reglitas en esa gama de colores para forrar mis cartoncitos. El ferramenta que yo utilizo es la silicona, que para mí es un poquito más fácil trabajar, ¿no? Porque me da tiempo para yo poder movilizar mi cartoncito y lo pegamos bien, bien las dos piezas que estén al mismo nivel. Para que el diseño pueda quedar bien centrado. Con la ayuda de mi plegadora voy quitando los excesos y vamos marcando los bordes para poder forrar nuestro cartoncito, ¿no? Voy recortando, dejando aproximadamente 1 ¼ de pulgada. Forramos primero las partes rectas de nuestro cartoncito. Como forramos siempre las tapas de los álbumes, ¿no? del mismo modo. Delimito donde empieza la circunferencia y empiezo a hacerle piquitos, ¿no? En forma de triángulo para que al papel le sea mucho más fácil tomar la forma del cartoncito. Como dije, forramos primero las partes que son rectas y al último dejamos la parte que tiene curvita. Aquí sí tengan presente que al momento de que uno hace los piquitos, tienes que dejar por lo menos un milímetro a dos milímetros, dependiendo del grosor de tu cartoncito, para que al momento de que se dobla no se vean espacios, ¿no? Y así forramos rapidito y le paso a la plegadora, ¿no? para darle más forma para que el papel vaya tomando la formita. Aquí vamos a forrar la zona de la circunferencia, ¿no? Estoy haciendo también unos pequeños piquitos. En la zona de adentro me ayudo de mi cilindrito bastoncito, no sé cómo podría decirle, ¿no? Voy cortando algunas zonas que no se ha cortado bien para que quede mucho más delgadito y los pego. Vamos a forrar la parte de adentro de nuestro cartoncito con la ayuda del molde que les mostré al inicio. Marco donde es la circunferencia y lo calo. Aquí al igual vamos a hacer el otro cartoncito, empezamos con las zonas rectas y luego terminamos con las zonas oblicuas, ¿no? Para que no sea más fácil forrar. Hacemos el mismo procedimiento al igual que el primer cartoncito. Calamos también el círculo del centro, ¿no? Donde va a ir nuestro cilindrito, ¿no? Nuestro bastoncito que va a ser nuestro mecanismo para que las ojitas puedan dar vuelta. Aquí marco para saber a qué lado va a ir cada uno de mis cartoncitos y pegamos con silicona. Es lo que yo utilizo, ¿no? ¿Por qué están mecanismos para que las ojitas puedan dar vuelta? vas a necesitar dos cartones de tres y medias pulgadas las cuales vamos a pegarlas no pero sólo vamos a pegar en la parte de adelante y atrás así como estoy haciendo para que me puedas entender un poco mejor o arriba y abajo no porque las otras zonas laterales son las que van a ir pegadas a los otros cartones que ya tenemos eso nos va a servir para poder hacer nuestro cajoncito una vez que se termina de borrar vamos a proceder a pegar nuestra base aquí para pegar esto lo que tienes que tener es mucha paciencia yo trato de ver la forma en que apoyarme para que mi cartoncito se quede derechito no utilizo la silicona luego este cajoncito que tengo no me pongo mis cositas al último lo volteo y lo hago así y lo pego el otro vas a ver como como lo puse para que se quede recto y quedó súper bien para hacer el cajoncito vamos a necesitar una pieza de 4 15 16 agos sí señor yo utilizo los 16 agos luego vamos a plegar a tres cuartos cada lado y las pestañitas las vamos a poner hacia afuera yo las pestañitas las pestañitas las pestañitas las pestañitas las pongo hacia afuera porque yo por fuera voy a forrarlas con un papel decorado no ahí voy probando que calce bien todo y ahí es donde procedo a pegar la tirita que les comentaba marco para que me quede mejor aquí me olvide que antes de pegar tenía que haberle hecho una mosquita no con el perforador de círculos porque es muy grande entonces me queda muy chiquito entonces lo que hice es cortarlo en forma de triángulo no darle un poquito más más de profundidad para poder meter mi dedito y luego sacar el cajoncito para pegar mi otro cartón utilice mi cajoncito para pegar la parte de arriba el techito y me quille de eso abre un poquito ahí y lo puse y luego lo cerré y quedó perfecto pegó súper bien no sin ninguna complicación el cajoncito salía con facilidad para las páginas vamos a necesitar piezas de 3 1 octavo por 3 y media pulgada y aquí ya las decoré no le hice un shaker puse las efémeras los daicas perfore la perforación fue a media pulgada del borde superior y a 5 3 octavos de los laterales yo sólo hice siete páginas tú puedes hacer las que desees las necesarias para unir al mecanismo vamos a utilizar dos argollas de 3 centímetros que las coloqué en todas las páginas y luego a mi mecanismo y así es como me quedo las páginas súper bonitas se podía mover con facilidad le quise agregar otro cajoncito y lo hice a dos pulgadas para que puedas meter no sé recortables dulcecitos es como un cajoncito escondido es el mismo procedimiento que el primer cajoncito así es como quedó esta es una memory dex muy a mi estilo y no se olviden de que pueden decorarlo con cintas con pompones no le pueden poner todos ustedes quieran y bueno llegamos a la parte final de este proyecto espero que haya sido de su agrado y si es así no se olviden de darle mucho amor así que nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y Gracias.